En estos 459 años, el Centro Cultural de San Marcos ha planteado una participación muchísimo más activa, muchísimo más intensa en el desarrollo de actividades culturales. Creo que así lo planteamos en la comisión de aniversario y hemos dado resultados importantes. Uno de los efectos más palpables ha sido la presentación en el Museo de la Nación de todos los San Marcos, que ha sido una performance integrada por todos los elencos del Centro Cultural, que administra el Centro Cultural de la Universidad, donde hemos podido tener la manifestación cultural en plena acción cultural en conjunto. Teatro en todos los niveles, la danza, la música, el folclor, todos han trabajado organizadamente y sistemáticamente para conseguir un espectáculo de primera línea. Estamos muy contentos con haber realizado esa experiencia, ese experimento, que hemos llamado todos los San Marcos en homenaje a José María Arguegas y su obra máxima, Todas las Sangres. A partir de esta propuesta literaria es que consideramos que todos los San Marcos nos plantea justamente todas las Sangres del país y así se ha visto reflejado en esta presentación del Centro Cultural. Yo iba a las chicherías a oír cantar y a buscar a los indios de Hacienda. Ay, a recordar, acompañando el voz bajo a las perugías de las canciones, me acordaba. A donde fui feliz y podía permanecer muchas horas junto al artista y los templos de los pequeños serreros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!